Vamos con el segundo de los equipos, en este portería Germán Luz y Keylor Navas, evidentemente tengo que tirar por Germán Luz, portero que no está a punto mal, 16 puntos en 4 jornadas, 4 puntos por partido para lo que vale, yo creo que siempre lo recomiendo porque es titular indiscutible en Riazor y me gusta bastante para tenerlo ahí como suplente de un posible titular. La defensa, mi defensa es horrible en este equipo, Tabanó, Gastón Silva y Alexis, ¿qué pasa? Alexis juega fuera contra el Málaga, Gastón Silva y Tabanó son del Granada, lo que pasa es que el Granada tiene un partido en casa, aunque sea contra el Athletic, pues bueno, es en casa, me da un poco de miedo y no sé si meter a Carras Klerk por o Gastón Silva o Tabanú. Quizá lo vaya a meter Carras Klerk por Gastón Silva, ese es el cambio que quiero hacer ahora mismo. Luego, respecto al mediocampo, tengo un mediocampo bastante bueno, en el cual Marcelo Díaz ya seguramente pueda volver al 11 contra el Celta, con el Celta, pero no me la voy a jugar. Luego, descartados bastante de estos, salvo Carcela González y James, James creo que no va a entrar en el 11 del Madrid, jugó el otro día, pero creo que no va a jugar de inicio contra el Villarreal con las vueltas de Gareth Bale y de Cristiano Ronaldo. Entonces, tiro por Oyarzabal, que tiene un partido en casa contra Las Palmas, Sergio Busquete en casa contra el Atlético de Madrid, Sergio Álvarez Díaz juega con el Sporting fuera contra el Celta, Roberto Torres, aquí os asuna español, creo que Roberto Torres ya va a empezar a ser, a tener más importancia, lo que pasa es que tengo bastantes dudas de si ponerle a él o poner a Carcela González, así que voy a poner a Carcela González de momento, y luego Daniel Vaz, de momento indiscutible para mí, aunque a lo mejor pueda acabar rotando algún partido de estos, según he leído, pero bueno, de momento le vamos a poner, y luego delantera tengo a Duritz y Borja Viguera, ¿qué pasa? que es que no quiero jugar con un 4-4-2, bueno, sí, no, perdona, un 4-5-1, porque es que la defensa que tengo es lamentable, entonces prefiero poner a Borja Viguera, que puede salir de la segunda parte con el Sporting, y a Aritza Duritz, evidentemente a Aritza Duritz aquí el otro día me salvó bastante los platos en este equipo, así que nada, aquí os dejo el esto, vamos guardando la alineación y atentos a lo que pueda deparar de noticias antes de que empiece la jornada.